Podamos contar con recursos que se están trabajando por el orden de los más de los 700 millones de pesos para modernizar, para rehabilitar y para dejar como debe ser todas las aulas de todo el Estado. Los maestros y las maestras campechanas nunca han sido ni serán un obstáculo. Al contrario, las maestras y los maestros campechanos son quienes pueden ayudarnos a construir un mejor camino para tener una calidad educativa que los merecemos los campechanos.